bienvenidos a fotograma 24 el día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de youtube si te gustaría hacer la siguiente pregunta en un próximo vídeo me puedes escribir a través de instagram o twitter como david arcellón bajo 2 en la página de facebook de fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de youtube y bueno en esta ocasión nathan martínez 713 nos comenta lo siguiente hola david oye de casualidad ya fuiste a alguna de las salas imax with laser de cinemex y pues la razón por la que elegí la pregunta de nathan para comentarles mi experiencia de una sala imax with laser es porque él es un suscriptor de ya bastantes años atrás y al mismo tiempo en los últimos meses me había estado escribiendo prácticamente cada semana para preguntarme ya probaste la sala imax with laser de cinemex y pues eso es un gran halago porque él no quiere saber la experiencia del vecino de otro canal si no quiere saber la mía en específico y pues eso significa que considera algo especial acerca de las experiencias que yo he tenido para poderle dar una verdadera opinión de esta sala es un gran halago en verdad le agradezco muchísimo por estar al pendiente y pues si ya fui a una sala imax with laser y fue gracias a mi amigo carlos huerta de cine en 70 milímetros les voy a dejar el link hacia su canal aquí en la caja de la descripción él tiene un vídeo muy detallado de cuando fue a la sala imax with laser de antara él fue invitado a este a este evento de prensa donde pudo probar por primera vez este tipo de tecnología a mí me gustó muchísimo su vídeo entonces va a ser el link que les voy a dejar en la caja de la descripción y bueno pues cuál fue mi experiencia yo fui a la sala imax with laser de cinemex que está en parque delta es la sala que me queda más cercana a mi casa con este tipo de tecnología y esto va a ser relevante un poquito más adelante porque si es importante para mí la distancia en este aspecto pero bueno fui a ese centro comercial lo primero es vaya qué desastre es ese centro comercial está llenísimo de gente es demasiado conflictivo llegar demasiado tráfico realmente la experiencia como tal del centro comercial no es la mejor que he tenido pero bueno ya había ido anteriormente solamente que ahora como que lo agrandaron todavía más y pues está bien el centro comercial físicamente en cuestión de instalaciones pero ya la parte de la logística para poder llegar si se vuelve bastante conflictivo sobre todo si vas ya a las horas pico digamos a las seis de la tarde a las dos de la tarde o muy temprano en la mañana pero bueno terminé yendo a parque delta y lo primero es que me equivoqué de sala porque pues porque resulta que tienen como dos entradas a cinemex una es la entrada de cinemex platino y otra es la entrada de cinemex normal cuando yo iba hace muchos años pues solamente estaba el cinemex normal entonces ya llegué a la sala de cinemex normal y realmente no hay demasiados anuncios no hay demasiada promoción de que haya una sala imax normalmente cuando llego a un lugar donde hay una sala imax si me encuentro un letrero gigante que dice imax por ejemplo en el cinépolis de universidad este logotipo de cinépolis y abajito está el logotipo de imax igualmente si vas a perisur cuando entras al área de salas donde está la sala imax hay una que tiene un letrero muy grande que dice imax entonces me sorprendió que cuando llegué no sospechaba ni dónde estaba la sala imax pero ya le pregunté a carlos y me dice está a qué lado ya volteó y un letrerito chiquito que pareciera más como para ir al baño dice imax si está iluminado pero no es lo que yo esperaría en un lugar donde tienen una sala que supuestamente te brinda la mejor experiencia de cine entonces en ese aspecto no sentí que estaba yendo a una a un lugar demasiado especial donde me esperaba la mejor experiencia cinematográfica pero dije bueno pues tal vez para ellos no es tan relevante promocionarlo de esa manera pero siento que es un reflejo de cómo cinemex manejó el lanzamiento de estas salas creo que ellos no dimensionan qué tan importante puede ser una sala imax yo en lo particular la razón por la que voy a cinepolis es por las salas imax no por otra cosa yo no voy ni por las palomitas ni por los nachos ni por los asientos y mucho menos me dejo guiar por esos memes de que llevas a tu novia cinepolis y a la otra cinemex no a mí me parece que las dos cadenas son muy buenas tanto en alimentos como en proyección pero ahora el tema es que cinepolis siempre había tenido imax como exclusiva y para mí eso gana todo porque porque yo busco la mejor experiencia cinematográfica entonces cuando cinemex a inicios de año anunció que iba a tener bueno a inicios de 2023 anunció que iba a tener sus propias salas imax yo lo primero que hice fue ponerme a investigar y que resultó que había muy poca información al respecto eso para mí ya de entrada decía bueno pues si quieren hacer un gran evento que esto se vuelva viral que la gente comience a hablar sobre lo que es imax en cinemex creo que deberían de brindar más información de qué es lo que van a entregar solamente sabíamos que era una sala con láser pero realmente no había un boom de información que pudiera hacer crecer toda esta experiencia para el momento en que fuera lanzada y durante meses todo estuvo en silencio y les juro fui a cinemex delta fui a cinemex de antara y a cinemex de santa fe estuve preguntándole a los encargados a los gerentes oye una pregunta cuando van a abrir la sala imax que tienen aquí instalada porque ya estaban los letreros que decían imax y decía no pues es que no hay sala imax que es eso de imax yo estaba sorprendido con que los gerentes no sabían que iban a tener una sala imax en sus instalaciones y que mucho menos sabían cuando podía abrir tentativamente yo me imaginaría que tienen toda la intención de promocionar esta gran inversión que están haciendo pero bueno no lo hicieron y cuando llegué a parque delta pues nuevamente no hay algo que te emocione de que estás viendo una sala imax no se vuelve algo especial sino es pareciera que es una sala más y solamente tiene un letrerito que dice imax pero ya cuando pasas a la sala pues te reciben los boletos y tienes la pantalla clásica de las salas imax que está afuera de las salas imax que te dice qué película va a estar la tecnología etcétera y bueno ahí sí ya se notaba que había como un caminito un tanto más especial entras y si la sala es un tanto más grande que una sala normal estoy hablando específicamente de parque delta yo no he experimentado las otras salas de cinemex pero bueno la realidad es que mi primera impresión así desde abajo llegando pegadito a la pantalla si fue un tanto decepcionante porque normalmente cuando entras a una sala imax por ejemplo la de cinépolis universidad te quedas impresionado con el tamaño de pantalla entras e inmediatamente no sabes en qué momento va a terminar la altura de la pantalla sigues caminando hasta que ya alcanzas a ver el techo en este caso definitivamente la pantalla era mucho más chica y bueno evidentemente siendo como soy me acerqué a la pantalla porque pues no había barandal normalmente otro aspecto que sucede en las salas imax es que la pantalla está separada del público por un barandal precisamente para que no le estén tocando para que no intenten hacer ninguna cosa loca en esta sala era inexistente no había ningún tipo de barandal me puede acercar perfectamente a la pantalla ver el material del cual era fabricada la pantalla y también pude echar un vistazo atrás de la pantalla ahorita van a ver esas imágenes que intenté iluminar pero realmente está muy pero muy oscuro atrás pero claramente pueden ver que está el andamio donde se colocan las bocinas y al mismo tiempo ahí mismo se terminan instalando las pantallas de imax y bueno pues dije ya me voy a mi asiento vamos a ver ya qué tal es la experiencia una vez sentados y pues definitivamente ya en las butacas la pantalla se seguía viendo bastante pero bastante pequeña para hacer una sala imax pero creo que esto va resumiendo bastante bien cuál es la experiencia de la sala imax de parque delta específicamente que no se siente como algo especial pareciera una sala más del complejo ahorita vamos a hablar de la calidad del audio y del vídeo pero en cuestión del tamaño en cuestión de la masividad es una sala más no es una experiencia épica de tamaño no se siente impresionante entonces pues en ese aspecto si me decepcionó un poquito ya cuando entré a la sala y bueno lo primero que hice también fue ponerme a ver las bocinas porque las bocinas de imax with laser son diferentes a las bocinas de las salas imax tradicionales aquí el sistema de sonido cambia completamente en cuestión de los altavoces si ustedes han ido a una sala imax normal han visto que las bocinas surround las dos que tenemos en la parte trasera son bocinas gigantes esas bocinas son exactamente iguales a las que están en la parte frontal pero siempre ha sido un sistema 5.0 en realidad es un sistema 6.0 que tiene un crossover hacia un subwoofer pero bueno ellos lo manejan como que es un sistema sin subwoofer y la mayor parte de películas no usa la voz de dios y es la razón por la que yo digo que es un sistema 5.0 entonces cuando pasamos a esta sala de imax with laser si cambia el sistema de sonido sigue usando el mismo sistema de calibración de odyssey que es a través de una consola que se llama en xos pero al mismo tiempo el procesamiento si cambia el procesamiento cambia en el aspecto de que ya no es un sistema surround tradicional sino ahora es un sistema digamos tridimensional de sonido tridimensional a qué me refiero con esto bueno el sonido tridimensional es lo que conocemos como dolby atmos o dtsx bueno pues hay max ahora tiene su propia variante que no estoy seguro esto no lo puedo confirmar pero yo tenía entendido que utilizaban una variante de dtsx pero no puedo confirmarlo al 100% pero pues si ahora ya una sala imax con láser tiene bocinas en el techo además de bocinas en la parte trasera a los lados en la parte frontal y por supuesto el subwoofer la realidad es que si quede bastante impresionado con la instalación de bocinas siempre siempre que vas a una sala imax las bocinas de imax están colgadas con cadenas y un montón de cables entonces nunca deja de ser impresionante ver cómo son instaladas estas bocinas ahora lo que sí hay que mencionar es que son bocinas al menos las bocinas surround son bocinas mucho más pequeñitas esto seguramente tiene que ver con que tal vez no es tan necesario tener bocinas de rango completo en las partes de atrás ni en el techo entonces lo que se van a dar cuenta es que esas bocinas gigantes que tenemos en las salas imax tradicionales ahora son yo diría que de la mitad de tamaño mucho más horizontales pero las bocinas del techo es así son mucho más pequeñitas afecta demasiado en cuestión de calidad de sonido en mi experiencia no fue el caso la verdad es que en ese aspecto no tengo ninguna queja y bueno pues cuando ya comenzaron a proyectarnos los trailers pues sí inmediatamente se alcanzan a ver las bondades de un proyector con láser específicamente de imax y es que a diferencia de otros proyectores láser este proyector si logra cubrir gran parte del espectro de colores del estándar bt 2020 no solamente llega a p3 sino logra superar el espacio de colores p3 eso es muy importante a tomar en cuenta porque pues son ciertas experiencias que nosotros no podemos tener en casa entonces por ese aspecto pues los colores inmediatamente me llamaron la atención otra cosa pues es el brillo pero en este aspecto si tengo que decir que el brillo del proyector con láser de imax es muy similar a otras experiencias que he tenido con proyectores láser tanto de casa como también en salas normalitas que tienen proyectores láser y también de cines como los de dolby cinema con dolby vision entonces se veía bastante pero bastante bien en cuestión de brillo pero lo que yo esperaría de un proyector láser que he visto anteriormente entonces bueno estamos conjuntando estos colores súper súper llamativos muy naturales eso es muy importante mencionarlo no solamente son llamativos todo el tiempo los colores son llamativos cuando lo tienen que ser pero las pieles los cielos la arena el pasto se ve muy pero muy natural ya después tenemos el contraste definitivamente el proyector láser de imax tiene un brillo muy superior al proyector tradicional de imax entonces pues de esa manera estamos separando el brillo más brilloso o sea el blanco más blanco contra el negro más profundo entonces digamos que el rango dinámico de un proyector imax normal tal vez es de este tamaño pero con láser termina volviéndose un tanto así entonces la diferencia del negro más profundo y el blanco más blanco si te llama muchísimo la atención el contraste es muy pero muy llamativo pero ahora aquí viene una cuestión muy particular y es muy importante que lo entiendan tanto en televisores como en proyectores y también en salas comerciales el hecho de que una pantalla o un televisor tenga un alto contraste no es sinónimo de que tiene buen nivel de negros en el caso de una pantalla o led pues bueno en ese caso es porque el negro es absoluto y los brillos pues no importa donde lleguen el contraste entre comillas es infinito entonces pues te llama mucho la atención que cuando vas a una sala imax con láser la calidad de imagen es impresionante pero ahora aquí el tema es que el nivel de negros no es tan bueno como lo era en una sala imax normal esto es algo que he experimentado con todo tipo de proyectores láser ustedes saben que yo tengo el epson 50 50 es un proyector que ha sido premiado por tener un gran nivel de negros en ese sector de precio que estamos hablando por ahí de unos 80 mil 70 mil pesos mexicanos que son alrededor de tres mil cuatro mil dólares entonces cuando yo comparo cualquier otro proyector del segmento contra este definitivamente el epson 50 50 termina ganando por su nivel de negros pero ahora posteriormente epson terminó sacando el epson 12 mil que es con láser y digamos que es prácticamente el epson 50 50 solamente que todo el motor cambió a láser y cambió un poquito la tecnología de escalado a 4k ese proyector evidentemente es mucho más caro y al mismo tiempo más brilloso pero lo que resulta es justamente esto que estoy mencionando que el nivel de negros se termina elevando entonces cuando comparas el epson 50 50 que tiene menor contraste contra el epson 12 mil el epson 12 mil termina viéndose con mayor contraste mayor brillo pero el nivel de negros termina siendo grisáceo esto es un fenómeno que he notado en todos los proyectores con láser y justamente pasa lo mismo en el proyector de esta sala imax with laser el negro no termina siendo el negro absoluto termina siendo un negro grisáceo y esto se vuelve bastante pero bastante evidente cuando no hay ninguna imagen proyectando y toda la sala está oscura la sala se ve sumamente negra pero la imagen ese negro que está siendo proyectado se ve un poquito elevado en comparación al negro que le rodea cuando vamos a una sala imax normal la realidad es que es muy difícil alcanzar a diferenciar el negro de la pantalla contra el negro de la sala se ven muy pero muy similares entonces eso fue lo primero que me llamó la atención pero pues si lo atribuí algo muy específico la pantalla que se usa tradicionalmente en una sala imax normal tienen una pantalla plateada pero que se inclina hacia el espectro oscuro es un plateado oscuro en esta sala imax con láser era un plateado tradicional parecía desde lejos una pantalla blanca entonces definitivamente esto puede ser que tenga un efecto pero bueno el resultado final es que mi experiencia en cuestión de imagen termina siendo una experiencia muy similar a otros proyectores con láser mejor contraste colores impresionantes pero que al mismo tiempo el suelo negro termina siendo un tantito más elevado y ahora pasamos a la parte del sonido la realidad es que en este aspecto quedé muy pero muy satisfecho como siempre y siempre se los comento en los vídeos de cine en casa un sistema de audio tridimensional como Dolby Atmos DTSX o en este caso como IMAX que están bien configurados estas bocinas del techo no se van a volver evidentes tiene que disfrazarse todo el sonido como si fuera uno solo no vas a sentir que te pasa una nave por arriba no vas a sentir que llueve y cae en las bocinas de arriba esa no es la idea de Dolby Atmos sino es envolverte el audio tridimensional debe simplemente envolverte y hacer que te enfoques más en la historia que estás observando y estás escuchando al mismo tiempo entonces el resultado del sistema por objetos bueno yo supongo que es por objetos no estoy 100% seguro de que el audio tridimensional debe simplemente envolverte y hacer que te enfoques más en la historia que estás observando y estás escuchando al mismo tiempo pero bueno el caso es que si tiene bocinas en el techo pues el resultado es que no se vuelve tan evidente lo que viene de cada bocina simplemente terminas en una burbuja de sonido y eso es algo para mí bastante pero bastante bueno pero sinceramente si ustedes me hubieran dicho la mezcla de sonido de esta película está en 5.0 yo hubiera dicho ok te creo porque no noto tanta actividad en la parte superior y cuando me dicen no pues es que si todas las bocinas están activas ah ok igualmente es muy similar el sonido puede haber unas cuantas diferencias aquí y allá pero realmente la experiencia en general va a terminar siendo muy similar por eso cuando yo les platico en cuestión de cine en casa que pasé de un sistema 7.1 a Dolby Atmos y la inversión fue prácticamente lo doble pero la mejoría fue tal vez del 15 hacia un 20% es lo que termina resultando también en una sala comercial si hay mejoras definitivamente se escucha mucho mejor pero no es una diferencia de día y noche es muy similar el sonido surround que obtienes de este sonido tridimensional en una sala IMAX con láser contra una sala IMAX normal entonces si lo que ustedes están esperando es que sientan que algo pasa por arriba de su cabeza todo el tiempo pues tal vez va a depender de película en película yo en este caso fui a ver la película de Aquaman 2 que en la realidad es muy mala muy muy malita la película sobre todo porque parece un videojuego ya no me gustan las películas de superhéroes porque parecen un videojuego unos cuantos actores aquí y allá y todo el fondo es pantalla verde con CGI es un videojuego es una película animada entonces yo no le encuentro ningún atractivo porque no siento que haya nada en riesgo todo se siente virtual pero bueno dejando la película de lado pues resulta que es un gran demo para una sala con láser y con este tipo de sonido el sonido como les digo fue de mucha mejor calidad que el de una sala IMAX normal en cuestión de calidad la calibración definitivamente es muy pero muy similar pero yo creo que porque la geometría de la sala era mucho más pequeña se sentía como todo mucho más contenido se escuchaba potente poderoso con buena calidad sin distorsión pero más contenido tal vez esto puede resultar porque los amplificadores no se tienen que esforzar tanto para llenar este volumen de sala en comparación a una sala IMAX normal que suelen ser muy grandes entonces al ser un espacio mucho más pequeño los amplificadores exigen menos de ellos mismos y por lo tanto hay menor distorsión y por lo tanto a nuestros oídos pareciera un volumen más bajo menos estridente y con mayor detalle y calidad por eso yo siempre les digo si ustedes tienen un cine en casa que sea muy pequeñito pero quieren tener una gran calidad de sonido vale mucho la pena que tengan un amplificador que no ocupe toda su capacidad sino tal vez un 50 un 60% porque eso va a aumentar la calidad de sonido gracias a una menor distorsión pero bueno el caso es que se escuchó impresionante en ese aspecto la calibración quedó muy pero muy bien el subwoofer es muy pero muy potente y Aquaman al igual que la primera película es un gran demo de subwoofer y la pude probar con los subwoofers de IMAX definitivamente hay explosiones que se sienten completamente en el pecho e impresionantemente hay muchas vibraciones en el piso lo cual quiere decir que son vibraciones por ahí de 25 hacia 20 hertz en este caso no tengo duda alguna que el subwoofer llegaba a 20 hertz en esta sala IMAX entonces la experiencia fue muy similar a lo que yo puedo obtener en mi sala de proyección en cuestión del rango de frecuencias quiero hacer hincapié en rango de frecuencias porque en cuestión de calidad cualquier sala IMAX sigue siendo muy superior a mi sala de proyección no no estoy diciendo que mi sala es mejor que una sala IMAX definitivamente una sala IMAX tiene mucha mejor calidad de sonido solamente estoy diciendo que tradicionalmente las salas de cine comercial no logran cubrir el mismo rango de frecuencias que mi sala de proyección porque esta sala de proyección es mucho más pequeña entonces es más sencillo llegar a esos 20 a esos 14 hertz por otro lado una sala comercial es muy difícil que llegue a los 20 hertz o incluso hay muy pocas salas que llegan a 25 las salas IMAX son la excepción pero bueno esta sala IMAX con láser me dio una muy buena impresión de sonido ahora yo llevo diciendo durante bastantes años que una sala IMAX con láser sería la mejor experiencia cinematográfica que podríamos tener el resultado al menos la aplicación que estamos teniendo aquí en este momento es una experiencia variable miren yo he ido a salas IMAX durante muchos pero muchos años la primera película que yo experimenté en una sala IMAX fue un documental que fue Everest en el papalote museo del niño después de eso pues vi muchos documentales en ese museo pero al mismo tiempo digamos que el siguiente punto de inflexión fue cuando pude ver el episodio 2 el ataque de los clones de Star Wars en sala IMAX en aquella época pues IMAX seguía siendo un formato análogo entonces la película que veías del episodio 2 de Star Wars no era la película completa sino era una edición muy recortada duraba según recuerdo una hora y media y veías una hora y media de la película en el formato IMAX no veías la película completa era una versión recortada editada para esas salas en específico obviamente también vi la película en sala normal en aquella época también fue la primera vez que experimenté una sala con THX entonces pues fue una experiencia bastante interesante comparar ambos formatos al mismo tiempo he ido a las salas IMAX del Centro Espacial Kennedy ambas salas son impresionantes y son muy similares a lo que teníamos en el papalote museo del niño después ya tuvimos las primeras salas IMAX comerciales aquí en México y pues tuvimos la de Universidad que hasta la fecha sigue siendo mi favorita tuvimos la de Perisur que en realidad no me gusta demasiado tenemos la de Buena Vista que igualmente me parece más o menos pero todas estas salas siempre por su tamaño han sido muy pero muy impresionantes también experimenté algunas salas IMAX que no eran marqueteadas como IMAX porque se utilizan en parques de diversiones como Disney, como Universal que son estas atracciones que te hacen sentir que estás volando que vas flotando sobre las montañas ese tipo de pantallas eran pantallas IMAX eran lo que le llaman los domos IMAX entonces también he experimentado esos pero bueno el caso es que si he probado muchísimas salas IMAX y lo que siempre han tenido en común ah y por cierto ya casi se me olvidaba también probé la sala de Cinemex que estaba en Cuernavaca porque si ustedes van a ver que en muchos comunicados de prensa en este momento Cinemex está diciendo que ellos tuvieron la primera sala IMAX en México y he visto algunas personas enojadas que dicen no es cierto las primeras eran exclusivas de Cinépolis y no la realidad es que la primera sala IMAX comercial para películas comerciales en México fue la sala de Cinemex que estaba en Cuernavaca y también la pude probar hace muchísimos pero muchísimos años estamos hablando de más de 10 años que estuvo esa sala y de pronto desapareció a mí me impresionó que Cinépolis comenzó a poner el logotipo de exclusivo en Cinépolis y yo decía que no hay una sala Cinemex en Cuernavaca me puse a buscar y ya no existía pero bueno el caso es que si en efecto Cinemex fue el primero en tener salas IMAX en México para películas comerciales pero bueno el caso es que todas estas salas IMAX que he probado en mi experiencia pues tienen algo en común y eso en común es una experiencia demasiado pero demasiado épica y es la razón por la que se ha vuelto mi forma de ver películas en una sala comercial esta sala IMAX con láser de Parque Delta es muy impresionante la resolución 4K está increíble los colores son impresionantes no hay imágenes nada borrosas son muy precisas el sonido te deja con la boca abierta es muy muy buena experiencia de cine pero la realidad es que se queda corta en comparación a una verdadera experiencia IMAX y esto fue terrible para mí porque si sentí que estuve viendo una película por primera vez en una sala IMAX no sentí que estaba viviendo la película sentía que estaba solamente viendo una película y pues eso para mí fue una gran pero gran decepción la analogía que yo le platicaba a Carlos cuando fuimos a la sala es que yo siento que una sala IMAX tradicional es como mi sala de proyección donde todo es demasiado grande, demasiado épico y la experiencia de una sala IMAX con láser específicamente esta de Parque Delta es lo equivalente a mi pantalla OLED con mi sistema de sonido de Sonos es una gran pero gran experiencia muchísima calidad pero no es tan grande no es tan impresionante como una sala de proyección que tal vez cuesta seis veces lo que cuesta la sala de cine en casa con pantalla OLED entonces en ese aspecto sentí que la proyección de la sala IMAX con láser fue impresionante fue una gran experiencia fue una experiencia de proyección de muy pero muy alta calidad el problema es que no se sintió épico la pantalla era muy pequeña el volumen de las bocinas no era tan alto tan explosivo no sentí que estuviera volumen de referencia como les dije se escuchaba increíble pero no sentí que estuviera volumen de referencia entonces nuevamente no era esta experiencia máxima ahora lo que me comenta Carlos es que la sala IMAX con láser de Antara es mucho mucho más grande entonces tendría que ir ahí a experimentar a conocer para saber si realmente esa sala si se equipara a una sala normal de IMAX esa sala que a mí me enamoro con esta experiencia impresionante entonces pues ese va a ser mi futuro viaje ir a la sala IMAX de Antara pero ahora esto es bastante importante los precios han cambiado los precios de Cinépolis de una sala IMAX tradicionalmente rondan por los 130 pesos por boleto en estas salas IMAX ronda por los 180 pesos que son por ahí de 9 dólares pasamos de que costaran 6 dólares 6 dólares y medio a 9 dólares entonces si hay una diferencia bastante importante de precios cerca del 30% de aumento la experiencia si es mejor pero no sé si yo gastaría por una experiencia de mayor calidad pero menos épica y por otro lado la sala IMAX de Antara como es IMAX platino mi sueño dorado porque la razón por la que no voy a VIP es porque suelen tener malos proyectores pero ahora que existe platino con al mismo tiempo IMAX seguramente será mi opción predilecta pero bueno esta sala todavía aumentó más de precio ronda por ahí de los 14, 13 dólares definitivamente es algo que no todas las personas van a poder hacer pero bueno es otra opción ahora yo lo que esperaba es que la experiencia más épica de IMAX con láser se pudiera obtener independientemente del precio o la instalación que todas las salas fueran igual de impresionantes y del mismo tamaño y pues por lo que me platica Carlos la sala IMAX de Antara es mucho más impresionante pero pues si tienes que gastar todavía más para obtener la mejor experiencia con IMAX pues no me parece algo demasiado justo para la mayor parte de gente a mí sí me gustaría que hubiera una versión normal que fuera sumamente impresionante al nivel de impresionante como lo que me comenta Carlos en la sala de Antara pero que no tenga el costo que cuesta ir a una sala platino no sé tal vez sea la de Santa Fe porque hay otros Cinepolis con IMAX en Santa Fe pero pues nuevamente no lo he probado tendría que ir y ver si ahí los precios son los normales y al mismo tiempo la pantalla sea mucho más grande y sea una mejor experiencia y bueno pues estas son mis primeras impresiones de IMAX con láser la razón por la que les comentaba que Parque Delta es muy conflictivo pero pues es la sala que me queda más cerca es porque pues dado el precio más alto y que al mismo tiempo no es la experiencia más épica que he tenido en IMAX pues la realidad es que voy a seguir prefiriendo ir a la sala IMAX de universidad ¿por qué? porque la pantalla es más grande el sonido está a volumen de referencia y todo te grita esto es IMAX es impresionante mientras que la sala IMAX con láser de Parque Delta es un IMAX que se siente como una sala más una sala de muy alta calidad muy buena proyección muy buen sonido todo pareciera estar en su punto pero el problema es que no es épica la experiencia ahora esto es importante si hubiera una sala del tamaño de Cinepolis universidad de IMAX universidad con la resolución de los proyectores de IMAX con láser sería la experiencia perfecta porque definitivamente en esta sala de Parque Delta se está desperdiciando mucho el proyector la pantalla es muy pequeña para que realmente la resolución estire las piernas completamente la resolución de los proyectores IMAX con láser ahora sí es 4K nativo mientras que antes era 2K 2K es prácticamente lo mismo que 1080p entonces en la sala IMAX de universidad ahí hemos estado obteniendo las películas en 1080p explotadas a una pantalla gigantesca entonces si se dan cuenta muchas veces la imagen se ve borrosa pero aquí ya con proyectores 4K la imagen es sumamente nítida en IMAX con láser si ese proyector estuviera en una pantalla del tamaño de IMAX universidad ahí se vería todo impresionante sería esa la mejor experiencia de IMAX pero bueno Cinepolis parece que hasta el momento se va a quedar con la proyección digital tradicional mientras que Cinemex le está apostando a IMAX con láser ahora voy a ir a IMAX de Antara para ver si realmente esa experiencia resulta mucho más épica y tal vez ahí cambie mi percepción y les diga ok igual que en el IMAX de Cinepolis que les digo no el de Perisur es horrible buena vista no me gusta pero el de universidad es perfecto tal vez les vaya a decir el de Antara es perfecto Delta es horrible y Santa Fe es horrible vayan a Antara aunque lamentablemente va a tener este precio extra lo cual me parece un tanto injusto pero pues ya les platicaré mi experiencia cuando vaya a esa sala de proyección y bueno pues espero con esto haber resuelto por fin sus preguntas sobre IMAX con láser igualmente si tienen preguntas hacia un futuro las pueden dejar en la caja de comentarios recuerden que me pueden escribir a través de Instagram o Twitter como DavidArce en la página de Facebook de Fotograma24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube soy David Arce y nos vemos la próxima en la próxima y nos vemos en la próxima